Los alumnos de Medicina del primer año de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino realizaron la exposición de los trabajos de prácticas que desarrollaron a lo largo de este año. Bueno, nuestros alumnos han empezado las clases, no tuvieron ni siquiera vacaciones de julio y están terminando ahora, porque bueno, arrancamos un poquito más tarde este año, como primer año y cumplieron todo este proceso académico. Ustedes recuerden que nuestra carrera es una carrera que académicamente tiene otro tipo de trayecto, se llama currículo integrado, entonces se trabaja multidisciplinariamente desde el primer año y con práctica, con práctica en el ambiente hospitalario. En el día de hoy no solo estamos celebrando la finalización del primer año, sino también estamos haciendo un reconocimiento a los agentes sociosanitarios de la provincia. Como decíamos, desde el primer año hay trabajo de campo, por supuesto, en la medida de los conocimientos adquiridos. En este caso, este primer año sobre todo ha habido un contacto del alumno con el sistema, con el enfermo, con la familia del enfermo, y es en la salud pública donde uno puede mejor apreciar todo este campo. Para ello ha sido muy importante, los trabajos que están presentando son todos espectaculares y de alguna manera revelan un compromiso de nuestros futuros médicos ya con la cuestión.